bueno mi gente como estamos como siempre les habla su canal chupi chanel tv y mira espero que estén contentos con la última actualización del clash of clan porque en verdad que está hecha una pasada es una actualización bastante buena donde hay nuevas ligas nuevo caldero de hechizo nuevo controlador aéreo entre muchas cosas más lo único que no me gustó de esta nueva actualización es que ahora los bárbaros y las arqueras subieron de precio pero tenemos que ver el punto de que el peca y el dragón bajaron de precio así que tenían que equilibrarlo de algún modo dicho esto pues mira vamos a ver las guerras de clanes vamos al clan de los mejores que ya por fin por fin mi gente solo una guerra más y el clan será clan de nivel 5 aprovechando y informándoles mira ya llegué a liga de cristal si 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 ya llegué a liga de cristal vamos a ver mi perfil pues mira el récord de trofeos que tengo es de 2035 que es este que vemos aquí abajo donde dice el mejor de la historia pues ese es el récord que he tenido en liga de cristal y estos días no he podido atacar mucho por eso es que he bajado porque me han atacado y he bajado pero lo importante es que llegamos llegamos a liga de cristal estamos en ayuntamiento 8 y pues nada poco a poco subimos lo que son las tropas y poco a poco tratando de alcanzar los logros que nos falta vamos a echar un vistazo porque nunca muestro mi aldea mi aldea es una aldea farming de ayuntamiento 8 como ven este este es el diseño de de aldea que tengo donde en el centro solamente tengo el almacén del exil oscuro y el castillo del clan los demás almacenes están regados alrededor de de la base se podría decir que esta es una una base en forma de no sé de abanico como quieran decirle ahí estoy como ven estoy preparando dragones para lo que sería la próxima guerra que es dentro de unas horas y el ayuntamiento fuera porque es una aldea farming el rey lo tengo a nivel 2 el rey va a ir a nivel 2 y nada vamos entonces a lo que realmente nos importa vamos a las guerras de clan así que volvemos a la cuenta actual vamos al clan vamos al registro de guerra pues mira mi gente esto está wow no sé es que como les dije todo lo que sube baja y si ven aquí todas las guerras corridas que ganamos y en algún momento la última guerra que ganamos fue un empate y pues ya nos tocó perder todas las demás porque nos están tocando lo que son otros clanes con aldeas mucho más fuertes y pues verdaderamente por más que intentamos pues no podemos hacer nada ahora pusimos en esta próxima guerra que sea el primer ataque al espejo y el segundo ataque a uno que ya esté atacado que no tenga las tres estrellas como ven las últimas dos guerras bueno básicamente todas las hemos perdido pero vamos a ver lo que fueron los detalles de la grand assassin que es la anteúltima entonces vamos a ver si entramos que fue una derrota 33 a 42 y aquí lo que importa es ver los videos porque eso es lo importante de la guerra ver los videos 27 ataques usados 19 ganados 8 perdidos 3 restantes 8 de 3 estrellas 3 de 2 estrellas y 3 de 1 estrella batallas destacadas tenemos a Nerea en el ataque más heroico y en la defensa más heroica pues no hay ninguna pues mira no tenemos el ataque heroico de Nerea porque esto fue cuando hicieron el arreglo la segunda actualización de arreglo que siempre hacen para arreglar los errores de la actualización y pues tenemos algunas repeticiones en otras no vamos a ver si el de nosotros en el que nosotros atacamos tenemos alguna repetición vamos a ver vamos a ver buscando repel mira aquí tenemos una repetición que fue el ataque de Ralayola así que vamos a ver esta repel pues mira Ralayola atacó a lo que es el número 10 Ralayola es un 4 fue con 32 arqueras 2 rayos 7 dragones 9 elbiro castillo del clan y Rey Bárbaro a nivel 1 Ralayola pegó tirando lo que fue los rayos se supone entiendo yo que los rayos iban para el controlador aéreo pero lamentablemente no no los pudo destruir el castillo del clan está ahí dando candela que tiene unos magos y unas unas alqueras el castillo del clan enemigo y Ralayola obviamente se lo lleva a una esquina y lo mata con lo que son las alqueras luego empieza a tirar lo que son los dragones y vamos a ver que más va a pasar aquí porque es que yo tampoco he visto este ataque el vidrio detrás de los dragones fabuloso bien pensado pegó el cohete ya ahí a molestar salió el castillo del clan de Ralayola con unos bárbaros y todavía falta el rey por tirar que aún no lo ha tirado entonces obviamente esto va a ser un 100% ¿por qué va a ser un 100%? porque aunque no lleva muchos dragones y tiene una combinación de tierra y aire es un 100% porque el controlador aéreo solamente había uno y era de un nivel bajo era de nivel 3 entonces básicamente ni siquiera hace falta que tire a su rey porque como ven no hay nada que pueda matar a los dragones ni al esbirro que queda así que esto fue uno de los ataques de de esta guerra fue un 100% vamos a ver si podemos ver algún otro otra repetición de esta guerra no, no, no aquí tenemos otra repetición otro 100% así que vamos a ver cuál fue el ayuntamiento fuera vamos a poner una pausa 12 bárbaros 27 arqueras 11 magos 1 dragón 2 pecas un rey bárbaro obviamente una sanación y un rayo así que como les dije ayuntamiento fuera y vamos a ver cómo el todopoderoso ataca esta aldea vamos a meterle velocidad al 2 empezó tirando lo que son unas arqueras a vueltas redondas no sé si era para que el castillo del clan saliera o era para pues para limpiar un poco tiró también sus magos y pegó a tirar lo que son los dragones sale una valquiria del castillo del clan enemigo los magos se la se la la elimina en un 2x3 tiró a unos bárbaritos arriba tiró al rey bárbaro arriba tiró el primer rayo la primera sanación en el medio donde está el dragón y ya solamente falta de tirar lo que son los 2 pecas rey bárbaro en el centro dragón en el centro a punto de morir rey bárbaro ya pega a coger lo que es caña como dicen por ahí en España pega a coger caña de de la torre de mago del mortero de la torre de arquera ahora lo único que tenemos en la aldea es el peca queda un peca un peca en la aldea y un peca que está guardado que aún no lo han tirado obviamente ese peca solo puede encargarse de esas dos cosas que quedan pero aún así el todopoderoso decide tirar su segundo peca para asegurar la victoria aunque pudo haberselo ahorrado porque el peca que tenía ya era más que suficiente para haber ganado pues mira mi gente no tenemos más repes respecto a esta guerra así que espero que les guste el video no olviden suscribirse comenta comparte dale like y esto será hasta la próxima vamos a ver vamos a ver